Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo como poner opciones de desarrollador en celulares Motorola Que es un poquito más, pues no complicado sino escondido la opción de opciones de desarrollador Por si tú quieres habilitarlo para hacer cualquier tipo de cosas Como otro tipo de tutorial que hemos traído en el canal, como como quitar el lag, etc En este caso en específico es un Motorola Moto G Pure Ya trae el Android 12 de personalización, así es que vamos rápido con el tutorial Nos vamos a ir a configuración que nos sale en esta parte de aquí O como siempre les digo vamos a desplazar la barra de notificaciones de arriba para abajo dos veces Y en la tuerquita que nos sale ahí nos vamos a meter Después vamos a bajar todo hasta la parte de hasta abajo Y nos vamos a meter donde diga acerca del teléfono Nuevamente ya estando aquí nos vamos a bajar todo hasta la parte de hasta abajo Donde dice número de compilación lo vamos a tocar cinco o más de cinco veces Para que se active la opción de modo desarrollador No vamos a ponerle uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Bueno yo le puse ocho y nos va a salir la contraseña Tú te preguntarás qué contraseña Solamente ponemos la contraseña con la que desbloqueas el celular Esa es la contraseña que te pide Si tú no tienes contraseña de tu celular no te lo va a pedir y te va a abrir directamente Solamente pone la contraseña En este caso ya la puse y le ponemos continuar Ya eres desarrollador Ahora dónde está la opción Nos vamos a ir para atrás Y nos metimos en el menú principal de configuraciones Como vemos estábamos en el menú principal Nos desplazamos nuevamente hasta abajo Y aquí estábamos en la opción de acerca del teléfono Pues ahora nos vamos a ir a la opción de sistema Y como vemos en esta parte de aquí Nos sale opciones para desarrolladores Nos metemos Y aquí está la función de opciones de desarrollador Por si tú quieres quitar la depuración o cualquier cosa Cuando ya acabemos todo el proceso que vayamos a hacer en opciones de desarrollador Y ya no queramos ver esto aquí Solamente lo desactivamos Nos salimos Nos volvemos a salir de aquí Y como vemos si nos volvemos a meter ya nos sale De hecho ahí cuando me estaba retrocediendo Ya se había quitado la opción de desarrollador Y sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye